Hola amigos de YouTube En este vídeo vamos a hacer Un batido Súper, súper saludable Con muy pocos Ingredientes, os voy a decir Cuáles son Fresas Un vaso de leche que equivale Solo a una ración Y opcional La nata montada También le podéis echar azúcar Pero yo como ya le voy a echar la nata montada No le echo azúcar Y así es más sano Vamos a echar Las fresas en la licuadora Abrimos la tapa Cogemos las fresas Y voy a echar Como unas ocho fresas Y ahora la leche Por favor no lo hagáis al revés Lecheis antes la leche Y luego las fresas Porque a lo mejor Les puede salpicar Ahora sí Tapamos La adecuadora Y lo ponemos a velocidad Y lo ponemos a velocidad Bien Y lo ponemos a velocidad Y ahora sí Y hier Y ahí Die Y ahora sí Y ahora sí ues Y tú Huedo Gracias por ver el video Acabo el tiempo Tiene una buena pinta Abrimos la tapa Y ahora lo vamos a echar en el vasito Vamos a echar en el vasito Madre mia Ahora le voy a echar La nota montada Vamos a echar en el vasito 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 Mirad cuantas pajitas tengo aquí Y además super cool Pero a mi la que más me gusta Es esta de corazoncito Y las demás las aportamos Como si estuviese en la playa Y hacemos un regalito Y hacemos un regalito Esto es para todos vosotros Los que me estáis apoyando Os quiero muchísimo Ahora si vamos a probar el batido Un regalito Super dulce Echar en la playa Echar en la playa Me doyente No No ¿Sabes? Hoy muy bueno ahora vamos a tomar un poco sin paguita un poco sin paguita hace una mezcla super dulce porque las fresas en sí ya tienen azúcar y encima con la nata montada encima del batido está exquisito delicioso y lo bueno es que llena muchísimo qué calor hace aquí ya no puedo más chicos estoy llena eso sí está delicioso o sea está exquisito pero mirad qué grande el último sorbo es que ya no puedo más bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya encantado a mí sí como veis he hecho un batido de fresa que es buenísimo para cuando hace calor porque te refresca mucho es súper saludable y te llena muchísimo también lo podéis hacer con fresas del tiempo pero también lo podéis hacer con fresas congeladas para que el batido salga mucho más frío bueno eso espero que os haya encantado el vídeo y por favor no os olvidéis de darle like para que youtube me posicione los vídeos suscribiros darle a la campanita y compartir el vídeo con toda la gente para que todos me veáis os quiero un montón y hasta el próximo vídeo chau chau